Blue Moon Blue Moon Blue Moon Keep shining bright Blue Moon Keep on shining bright Come on baby tonight Blue Moon I say Blue Moon ¿Están llorando? Lucita... Mi vida quiero que me hagas pero... La francesita por favor A ver un bomboncito que nadie me la hace como... Tiene que ser ahora mamá Si tengo que canasta por favor Dame la mano, quédate quieta Vos ella se va, girá, mirala Volvé, mirate las unas Y decidete que remate ¿Qué hago con la manicure? ¿Qué haces con la manicure? Lo que acabas de decir mamá Voy a comprar un té de embarazo ¿Y la francesita? ¡Luchita! ¡Luchita! Me quedé sin francesita ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Chequea! ¡Estoy aprendiendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!